Cesario Jarabo es un escritor prolífico, apasionado de la historia, filósofo por formación, quizá ha sido uno de los primeros historiadores en desvelar y enfatizar la importancia de la acción anglosajona sobre la historia de España y de la hispanidad en los últimos 200 años, algo que cada día es más evidente. En este sentido, es imprescindible hacer referencia a su libro La conquista británica de España, que va a volver a ser editado próximamente y al interesantísimo 1898 Un hito en la gran traición que acaba de publicar. Te animamos a que leas, compres y regales sus libros y que ayudes a la difusión de su trabajo para que cada día más ciudadanos hispanos conozcan la verdad de nuestra historia y podamos encarar el futuro partiendo de bases sólidas y veraces. Es un verdadero placer estar hoy con Cesario Jarabo, autor del libro 1898 Un hito en la gran traición, un libro que acaba de salir recientemente. Cesario no es un historiador propiamente, pero se está dedicando estos años con ganas y con un esfuerzo muy loable a revisar partes importantes de nuestra historia. Tiene varios libros publicados, destaca especialmente, me resultó especialmente interesante la conquista británica de España y realmente el libro que vamos a tratar hoy, pues hablar de un tema muy relevante y queremos agradecerle especialmente su dedicación personal a este revisionismo, a esta reflexión sobre nuestra historia, sobre un tema que no es nada fácil. Y avisamos a los espectadores de que lo que vamos a tratar es difícil, es duro hablar de esto y a menudo saltan sensaciones de enfado y de ira por lo que leemos, por lo que aprendemos que ha sido nuestro pasado. Bienvenido, Cesario. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme y por difundir la historia. La historia, la verdad de la historia. Y antes de entrar queríamos comentar que, bueno, hemos podido hablar con la editorial del libro de Cesario, con SND Ediciones, que muy amablemente ofrecen un descuento del 15% para los espectadores que quieran comprarlo, pueden acceder directamente a la web de la editorial, lo pondremos abajo en la descripción y con el código ISPA Unidad pues podrán acceder a este descuento hasta final del mes de noviembre. El libro es excelente, más de 400 páginas aportando una perspectiva nueva, aportando muchísimos datos y trasladándote a la realidad de la época. Es algo que te tengo que alabar y que agradecer porque incluyes muchos fragmentos de cartas, de periódicos de la época y que te hacen trasladarte a entonces y percibes bien la realidad de cómo se estaba viviendo ese momento tan especial por entonces. Sí, la verdad es que he tenido que hacer eso porque, como bien dices, yo no soy historiador, yo soy un amante de la historia y claro, pues me tengo que meter en harina y lo mejor que puedo, como mejor entiendo que puedo transmitirlo, es poniendo exactamente de dónde viene, qué se decía, quién lo decía y dónde lo decía. No sé si los historiadores actuarán de otra manera, yo actúo así. Pues, pues, voy a agradecer y la labor en conjunto y la factura del libro es excelente, se hace entretenido, tocas todos los temas, ahora entrevemos en detalle y comentar varios de ellos, tanto desde la perspectiva militar como la masonería, política, los medios de comunicación de la época. Y, bueno, antes de empezar, una ligera introducción porque la verdad que el llamado desastre del 98 es un momento muy relevante. Yo creo que es difícil subestimar lo que ha influido en nuestra conciencia colectiva, en nuestro psique, hasta el extremo de que en el colegio los niños lo estudiamos como tal, con esa expresión, esa expresión que, cuando lo piensas un poco, es una expresión desastrosa para la formación de la infancia, de la juventud, hablar del desastre, un desastre de tu país, asociar la fundación al desastre. Bueno, y no solo estudiarlo como tal en historia, sino también en literatura, porque eso dio lugar a la generación del 98, Paroja, Zorín, Maestu, esta idea del problema de España, o sea, yo creo que ha sido un baldón en la conciencia colectiva de España, no sé si tanto de otros países hispanos, ¿no? Entonces, bueno, en este libro, la lectura obvia es que tu interpretación, es que se trata de una gran tradición, que tú enlazas también en tus anteriores libros, como en la conquista británica que comentábamos antes, pues, bueno, el sometimiento de España, de la hispanidad, de los países hispanos, incluida la España peninsular, al mundo anglo, España especialmente a Gran Bretaña, ya desde inicios del siglo XIX, ¿no? Tras la guerra napoleónica. Entonces, bueno, esta pequeña introducción, nos surgen dos preguntas. Más que hablar del desastre del 98, deberíamos hablar de la tradición del 98. Si es así, ¿cuáles son los tres hechos o los tres datos históricos más relevantes, los tres puntos principales que crees que mejor muestran que se trató de una tradición deliberada por parte de nuestras élites? Bueno, yo entiendo que es una tradición a lo largo del tiempo y no nos centramos exclusivamente en el 98, ni tan siquiera en los 20 o 30 años anteriores. Tenemos que entrar directamente en 1808. En este año, Wellington, que todavía... O sea, el señor Wellesley, Arthur Wellesley, que todavía no era duque de Wellington, pero acabaría siéndolo. El señor Wellington, en 1808, tenía dispuesta una armada que debía repetir en América las intentonas que habían fracasado los dos años anteriores, en 1806 y en 1807. Las famosas invasiones de Buenos Aires. Efectivamente, efectivamente. Pero, claro, finalmente esa armada no se dirigió a América. Y no se dirigió a América, sino que se dirigió a la península donde se presentó como amigo, dispuesto a luchar contra el invasor francés que en aquel momento estaba dominando militarmente España. Bueno, en ese momento también se habían creado las Cortes de Cádiz. ¿Y dónde y cómo se habían creado las Cortes de Cádiz? Pues se habían creado a la sombra de Inglaterra. Que si Cádiz está aquí, Gibraltar está al lado. Y Gibraltar es la base militar desde la que Inglaterra desde ese momento está dominando la colonia, que es la península ibérica entera. Pues las Cortes de Cádiz, con financiación inglesa, acabarían nombrando Capitán General del Ejército Español a Sir Arthur Wellesley. Nada menos que Capitán General. Con ese cargo, el Capitán General Arthur Wellesley destruyó las fortalezas que rodeaban Gibraltar. Gran objetivo militar contra los franceses. Destruyó las industrias textiles, que eran firme competidoras de las industrias inglesas. Otro gran objetivo contra los franceses. Y arrasó ciudades y se llevó una copiosa selección de arte. Tenía quien acogiese y facturase además a Inglaterra, a José de San Martín y a otros elementos esenciales en el separatismo americano. Y sería nombrado Grande de España. Título que hoy está heredado por sus descendientes. No lo sabía. Sorprendente. Son tres puntos que confluyen en una persona. Pero podemos acometer otros extremos, como son la sublevación de riego, la comedia de Ayacucho o el fraude del submarino operado. Se puede relatar así, no ya tres hechos, sino tres elevado a N. No sé si querrás que sigamos por ese camino o te das por contento con la respuesta sobre los tres hechos que me preguntan. Sí, sí, sí. En especial el del submarino operado que ahora comentaremos con más detalle y que es muy indignante, ¿no? Cuando se conoce un poco la intrahistoria de este suceso. Y, bueno, por lo que estás comentando y también en tu libro trasluce la idea de que en el siglo XIX, tras el desastre del sometimiento a las topas francesas e inglesas, como que España pierde su esencia, ¿no? No es solo que la guerra haya destrozado al país económicamente, que tengamos a un rey absolutamente nefasto, todo lo que sucede bajo el reinado Fernando VII, sino que después, a su muerte, tomamos unas rutas que no eran las naturales de la hispanidad, de la comunidad hispana, y en el Estatuto Real del 34, en la Constitución del 37, pues lo que se hace es como involucionar o asemejarnos al mundo británico y, por ejemplo, lo que antes había sido en esas Cortes de Cádiz que tampoco te terminan de gustar, pero al menos sí que había representantes de todos los bien reinatos, pues no, en la Constitución del 37 los territorios de ultramar ya no tienen representación y, pues prácticamente tienen un estatus de colonia, ¿no? Y algo parecido pasa con la institución de la esclavitud. Bueno, la reina era regente y después Isabel II tenían ellos mismos intereses en empresas esclavistas, algo, pues, más repugnante a la visión de nuestros días y ya incluso en el siglo XIX cuando hasta los propios ingleses estaban dando marcha atrás en el comercio de esclavos, pues España es cuando se mete en ello, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que Inglaterra sí tiró para atrás el tema de la esclavitud es porque le interesaba económicamente. Estaba en funcionamiento, estaba con la revolución industrial y el mantenimiento de los esclavos le salía más caro que el mantenimiento de obreros supuestamente libres que tenían que pagarse a sí mismos todas sus necesidades. Eso es una cuestión económica, es exclusivamente de Inglaterra. Pero, en fin, es el caso que llamar guerra de la independencia a la revuelta del 2 de mayo y a lo sucedido después creo que no responde en absoluto a la realidad. Yo la llamo guerra franco-británica para la dominación de España. Así, lisa y llanamente. Porque España estaba sentenciada tanto si ganaba la guerra como si la perdía. ¿Quién la ganaba? Un bando u otro. Pero de España, ¿dónde estaba España? Es más, es que España, como digo, no combatió la guerra. Los españoles sí. Pero sin saber a quién servían. Efectivamente, la legislación producida a lo largo del siglo XIX no responde a la actuación histórica de España. Que ya venía, no obstante, siendo modificada a menor escala desde el advenimiento de la monarquía borbónica en 1700. Siendo que lo de 1808 podría entenderse como la segunda parte de la guerra de sucesión. La caída de un gigante no se produce en un siglo. Y la ilustración que tomó posiciones durante el siglo XVIII fue una carga de profundidad con efectos retardados. El aranzabetismo creció de forma que a principios del siglo XIX alcanzaba el 80% de la población española. Siendo que en siglos anteriores se daba formación latinista a los indios de América. El retroceso educativo basado en proclamas que prometían justo lo contrario es muestra de la filosofía de la ilustración. Tengamos en cuenta que padres de la ilustración como Diderot o como Melenchon señalaban abiertamente que la mentira es una virtud que debe ser utilizada para la consecución de los objetivos marcados. Y convertir en colonias lo que siempre habían sido provincias solo es muestra de la dominación británica que era completa desde 1808 incluso durante el reinado del incalificable Fernando VII. Los monarcas españoles se habían convertido como bien dices en accionistas de empresas esclavistas a imagen y semejanza de lo que había sido la monarquía británica que curiosamente también lo has dicho. Fue la primera en perseguir el tráfico de esclavos mientras trasladaba a sus propios súbditos en régimen de esclavitud en los mismos barcos y en las mismas condiciones que hasta el momento habían transportado africanos. A mí me parece que efectivamente esas actuaciones son muestras manifiestas junto a otras del sometimiento político a Inglaterra que efectivamente estuvo presente desde el principio del siglo XIX y está presente hoy. No sé si he respondido Sí, 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 sí. Interesante, interesante reflexiones. Muy bien. La pregunta, yo es que la verdad, o sea, a mí lo que me lo que me hace el estudiar la historia de España pues lógicamente es pensar, o sea, yo no me limito a un relato de hechos que sí que los pongo sino que además pues procuro darle una interpretación conforme a lo que ha sucedido después, o sea, o inmediatamente después o actualmente, o sea, a lo largo del tiempo y esas conclusiones son las que voy sacando no sé si acertada o erróneamente pero desde luego yo estoy convencido. Bueno, el aportar una visión, una perspectiva completa sobre el curso de los hechos pues yo creo que también es misión de un historiador y además lo que creo que es especialmente importante el atreverse a leer entre líneas que en el caso de los temas que estamos hablando y ahora cuando hablemos del submarino o de Peralo o por ejemplo del estado de la armada de la marina española pues no te puedes quedar simplemente en leer tres documentos oficiales y que eso como una verdad absoluta porque es parte del engaño ¿no? la versión oficial. Hay que leer entre líneas y muy entre líneas muy entre líneas porque a mí el señor Cervera me ha engañado. Sí, he visto que en algunas otras conversaciones y tal en redes sociales lo comentas pero es que es muy difícil y es vuestro mérito tu mérito y por ejemplo también el de Jairico Santaella que ya no sabéis los dos autores historiadores que estáis ayudando a revisar este momento no tan relevante en nuestra historia y bueno es lógico que no vamos o lees muy bien entre líneas y profundizas muchísimo o es posible que no te quedes con la verdadera esencia del personaje en este caso ¿no? Cervera porque es muy confusa la información que llega ¿no? la versión oficial y la realidad de los hechos ¿no? cuando rascas muy 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 en detalle Pues sí, así es. Oye un tema muy relevante y que bueno pues siempre cuando se habla de masonería pues suena a conspiración y ahora sí ya pues aprendemos y conseguimos que la mayoría de la sociedad española interprete de verdad cómo es la acción masónica o lo que es supuesto en nuestra historia entonces tú aportas cantidad enorme de detalles interesantísimos ¿no? que no sé la verdad cómo has podido obtener tanta información pues hablas de la pertenencia de la masonería de José Martín de Arrital los líderes del independentismo de estos territorios españoles de ultramar de cómo se implantan las ideas masónicas en Cuba en Filipinas bueno también de cómo está avanzando la masonería en España que das algún detalle ya que es hasta gracioso ¿no? como cuando mencionas que se implanta una logia en lo que había sido antes la sede de la inquisición sorprendente y también me abrieron los ojos cuando veía los datos que daba sobre las elecciones a gran maestre en Madrid porque al final el verdadero problema fue la masonería en Madrid y los datos de esa votación que ganó Sagasta que se convirtió en gran maestre de grado 33 pero también Peránquer que sería ministro de la Marina pues también quería ser gran maestre y no sé si quedó el tercero o cuarto en la votación bueno entonces en conjunto ¿qué piensas de la acción masónica relacionada con este periódico? ¿qué importancia tuvo? pues mira a mí es que la masonería o sea yo creo que como la mayoría de la gente pues me puse a investigar la masonería pues y no entendía nada ponía por el tema esotérico porque te lo meten el tema esotérico como si fuese palabra de Dios sí la prestación superficial de la masonería siempre efectivamente para que la gente se pierda personal y yo entiendo que eso lo hacen para que la gente justamente se pierda se pierda en el bosque y no sepa por dónde anda y yo como estaba ya tan perdido pues me puse a vamos a ver ¿y cuándo se creó la Inquisición? ¿y dónde se creó la Inquisición? ¿y quién fue el primer maestre? y bueno todas esas preguntas que yo me fui haciendo la verdad sin darle demasiada importancia al tema de la de la masonería pero por saber un poquito bueno pues yo lo que estoy hablando es de conclusiones mías y las conclusiones mías es que la masonería es la punta de lanza de la acción británica una acción británica que fue en principio dirigida contra España creo que la masonería se creó para atacar a España luego se utilizó para más cosas tengamos en cuenta que la masonería fue creada oficialmente el año 1717 y que su gran maestre es el príncipe de Gales que venía a ser el instrumento que perfeccionaría la propuesta para humillar a España planteada por el foreign office en 1701 una diferencia de seis años que bueno puede ser perfectamente el desarrollo de la idea a la forma desde ese primer momento inician su actividad son actores principales del movimiento de la ilustración entran de tapadillo en el movimiento ilustrado que invade España en el siglo XVIII y con el mismo se expanden por todas las España iniciando una labor que culminan con éxito ascribiendo a sus principios a sus principios a altos cargos administrativos y de la milicia así como en las élites americanas que inexorablemente acaban pasando por Londres donde son acogidos por logias y por la administración británica que en esta ocasión no hace remilgo para acoger a quienes eran miembros de la iglesia católica como es el caso del arequipeño Juan Pablo Vizcaro y Guzmán tengamos en cuenta que en Inglaterra perseguían el catolicismo de una manera feroz se habla mucho de que si la inquisición tal mentira la inquisición es una institución gloriosísima quienes cometían esas barbaridades si eran los ingleses y la hacían justamente pues contra los católicos pues Pablo Vizcaro Juan Pablo Vizcaro fue acogido en Inglaterra lógicamente estaba a su servicio esa labor constante consolidada a lo largo del siglo XVIII fue manifiestamente escandalosa a lo largo del siglo XIX cuando era raro el político militar o periodista que no tuviese relación con la masonería siendo que ya en el siglo XVIII tuvieron actuaciones estelares como por ejemplo el motín de Esquilache que yo no sé cómo sería Esquilache o sea no lo he estudiado en profundidad el motín de Esquilache pero así por encima encima pues va a ser que no es lo que nos han contado pero que es el caso que todos ellos son los que he dado en bautizar como agentes británicos en el convencimiento que efectivamente lo eran como lo son hoy sus sucesores y esos agentes británicos son los que organizan los partidos que enfrentan a los españoles de derechas de izquierdas y de centro de arriba y de abajo que se muestran acordes a la hora de actuar y lo demuestran en hechos tan relevantes como el acoso y derribo del proyecto del submarino la sublevación de cabezas de San Juan el el teatro de Ayacucho o el desastre del 98 y esa es la actuación que creo que está teniendo está teniendo y hablo en presente de indicativo que está teniendo la masonería en España Pues muy interesante y la mención que haces pues yo creo que la gran mayoría de aficionados a la historia de la hispanidad pues es súper consciente de que los próceres que lideraron el proceso de secesión de Hispanoamérica pertenecían a la masonería pues lo sabemos todos ¿no? Bolívar, San Martín Miranda pero en cambio creo que se desconoce mucho el papel absolutamente clave vital de la masonería en la tradición del 98 por no llamarla el desastre del 98 y pues ojalá a través de este pequeño vídeo a través de la contribución de tu libro y otros pues podamos extender una percepción adecuada veraz de lo que realmente sucedió muy interesante bueno otro hecho que seguramente tampoco se conoce yo no lo conocía sobre todo hasta qué punto había sido intenso era el interés durante todo el siglo XIX de Estados Unidos de hacerse prácticamente con Cuba pues con las posesiones con los territorios de ultramar de la corona española vamos nada más morirse Fernando VII parece que hay una oferta ya a la rima de gente pues es partero 50 millones se le aprecian 50 millones de dólares se patrocinan invasiones y constantemente hasta que pues y este es el bueno uno entiendo de los hechos más relevantes y que deben a todos hacernos cambiar nuestra interpretación sobre los sucesos del 98 es el hecho de que hace no sé cuántos años pero recientemente el Congreso de Estados Unidos ha desclasificado un documento en el que se ve como McKinley el presidente de Estados Unidos por entonces le ofreció a Sagasta 300 millones de dólares para comprarle la isla de Cuba pocos años antes del 98 y pero no solo eso lo más relevante casi es que además se incluía una comisión de un millón de dólares para cada miembro del gobierno esto es alucinante ¿no? ¿nos puedes contar más sobre esto? Bueno yo creo yo creo que con eso está todo dicho o sea no hay mucho que decir no hay mucho que decir porque es que es así de crudo es el caso que una vez eliminado Cánovas como consecuencia de no haber cumplido lo que se esperaba de él porque a Cánovas lo asesinaron porque no acababa de dar el paso de la venta de Cuba lo asesinan en el 97 creo recordar ¿no? Sí, sí un año antes de que suceda todo bueno en marzo del 98 el MAINE había sido volado el 15 de febrero los Estados Unidos hicieron una oferta de 300 millones de dólares por Cuba y Puerto Rico como bien has dicho a la reina regente María Cristina y eso y un millón de dólares para cada miembro del gobierno español en concepto de comisiones el 25 de febrero date cuenta de las fechas o sea son muy significativas el 25 de febrero se concentraba la armada del comodoro Dewey en Hong Kong y otra armada ausense cercaba a Cuba era un aviso que anunciaba guerra si el gobierno español rechazaba la oferta lógicamente es una interpretación mía yo no estoy diciendo que eso sea palabra de Dios es palabra mía pero deducido de todo eso pero cuando pones varios hechos uno detrás de otro el hilo te lleva en una dirección está claro y hasta hace no mucho desconocíamos ese dato tan palmario del ofrecimiento de los 300 millones con comisiones para el gobierno que recordemos es como al final la corrupción acaba siendo desgraciadamente muy efectiva a menudo además eso que el MAINE había sido volado el 15 de febrero y la oferta es de marzo que había guerra o dinero si, si, si es plomo plata como como los sicarios el caso es que la oferta pues no podía ser aceptada ni por la regente ni por el gobierno ya que de haber aceptado hubiese significado un levantamiento generalizado en la península una guerra civil por lo cual se imponía un teatro trágico para salvar los trastos de la monarquía y del gobierno y así el 25 de abril fue declarada formalmente la situación de guerra entre los Estados Unidos y España ojo con efectos retroactivos del día 21 si es que toda esta cuestión es absolutamente inverosímil la cantidad de hechos antijurídicos es tan enorme que es de escándalo el caso es que esto es un sainete que beneficiaba a todos a todos menos a España que luego se vería en el tratado de paz pues esa es la situación o sea yo creo que como habrá más preguntas yo creo que podemos ir desgranando las cosas pregunta a pregunta y esto nos concretamos en eso que creo que hay suficiente pero si si al final que han perjudicado pues el pueblo español incluyen el español a los habitantes a los ciudadanos de Cuba Puerto Rico y Filipinas que no pudieron recurrir a seguir siendo ciudadanos españoles al final traición de las élites que han perjudicado la sociedad hispana la sociedad española que les quitaron su nacionalidad española se la quitaron porque les dio la gana y sin consulta previa y hoy hoy están reclamando la ciudadanía española y hay que hacer la reflexión sobre lo que supuso para los habitantes de Filipinas que un año después tienen la guerra filipino-estadounidense que las estimaciones más modestas calculan que murió el 10% de la población un proceso de ingeniería social bestial en el que consiguen cambiar el idioma y sustituir el español por el inglés y bueno intentaron lo propio con la religión pero los filipinos han preferido seguir siendo católicos pero ojo como lo consiguieron lo consiguieron asesinando a la gente lo consiguieron asesinando a la gente porque Intramuros fue bombardeado tanto entonces como en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial Intramuros fue bombardeada cuando los japoneses ya no estaban ¿por qué? porque en Intramuros se concentraba la mayoría del pueblo hispano-filipino esa fue la cuestión que sucede que luego además la masonería y todo hicieron una gran propaganda contra los frailes y resulta ser que en los puntos donde jamás puso el pie un soldado español porque la cantidad de islas imposible de controlar si había sido si había sido pisada por frailes y esos frailes son los que hicieron que hoy Filipinas sea principalmente católica vamos o sea el único país católica de Asia sí sí es interesante bueno bueno yo creo que ya sí toca hablar del tema de los submarinos y me venía a la cabeza bueno pues al inicio de la charla decíamos que es duro hablar de esto y cuando piensas en el impacto que ha tenido en la sociedad pues es duro y también porque se habla de traidores como si bueno pues los traidores pues bueno no tuvieran las implicaciones absolutamente negativas y desastrosas sobre otras personas sobre la sociedad civil que tienen y estoy pensando bueno hablamos de ahora hablaremos de Cervera de Montojo pero cuando su actuación de traición vil la comparas con la de las los militares los marinos que tienen su vida en esas pantomimas en esos teatrillos de batallas pues resulta especialmente hiriente y doloroso pero por eso es especialmente importante que lo pongamos en conocimiento del público por eso vuelvo a agradecer y lograr tu trabajo al haber conseguido elaborar este libro tan valioso vamos bajamos al tema del submarino que de nuevo va a ser un momento especialmente doloroso porque la figura de Isaac Peral resalta a través de las páginas de tu libro que era un nombre absolutamente admirable un verdadero genio de la ingeniería aplicada y que el avance que él consiguió con su prototipo pues había otros inventores europeos que también tenían submarinos pero que eran poco más que los artilujes para bajar cuatro peces en el mar y rápidamente subir arriba entonces él todo lo que es la renovación del aire conseguir una velocidad adecuada la maniobrabilidad y la estabilidad el hecho de incorporar los torpedos hacer que se dispararan torpedos de forma eficaz desde el punto de vista militar fue gracias a multitud de invenciones suyas y de ingeniería aplicada desde aquí agradecer a este genio español absolutamente maltratado y es tristísimo ahora hablaremos un poco más sobre ello pero bueno cuando se pone en conocimiento de las autoridades que existe este prototipo los británicos no paran de intentar comprar los secretos del submarino se acercan a él en primera instancia y finalmente hay un traficante de armas de origen ruso-griego Basik Zaharov conmecorado por la corona británica y está nombrado Sir ¿nos puedes explicar un poco sobre cómo fueron estos intentos de comprar el secreto del submarino al propio Teral? bueno es muy triste porque este asunto no es más que otro acto del sainete cuando en 1884 y con el conflicto de las islas carolinas sobre la mesa Isaac Peral presentó el primer prototipo del submarino con propulsión eléctrica el ministro Manuel de Pezuela le dio el visto bueno y dio carácter de confidencial al asunto pero el presidente Cánovas se dedicaba a hacer chascarrillos sobre el asunto y nunca jamás asistió a ninguna prueba eso sí chascarrillos los hacía de continuo un año después en 1885 hubo cambio de gobierno y Pezuela fue sustituido por José María Berángel y José María Berángel rompió el secreto y dio al asunto la publicidad propia de un circo y en breve plazo se hizo público que Inglaterra estaba en trámites para la construcción de un submarino y no hay por dónde qué casualidad mientras el gobierno español ponía pegas señalando que el proyecto sólo conseguiría hacer renacer en el pueblo español ojo algo tan tan poco propio como la reconquista de su propia dignidad y de su situación en el mundo vamos en el concierto de las naciones ese Berángel que antes habíamos comentado que había participado en las elecciones de gran maestre y bueno porque como es bastante sabido pues uno de los ámbitos donde intenta infiltrarse la masonería pues además de la judicatura el gobierno pues suele ser la marina ¿por qué? pues lo estamos viendo con el caso de Isaac Peral Sí, está claro y Basil Zahar también era mason el caso es que en 1866 Basil Zaharo el mercader de la muerte como era conocido se instalaba en España a vivir e intentaba sobornar a Isaac Peral hasta el extremo de abordarlo no él sino por otros agentes en la puerta del despacho del ministro y en otra ocasión según relata el mismo Peral de encontrarse escondido tras los cortinajes del mismo despacho del ministro es que tiene delito es de risa y de pena y de ira sí, sí, sí es el caso que en el 88 Basil Zaharo compró la fábrica de armamentos Euskalduna que era una de las principales fábricas de la fabricación del rifle Remington bueno pues el gobierno no puso ninguna pega absolutamente ninguna pero el objetivo de Basil Zaharo era conseguir el sumario el caso es que Zaharo tenía abiertas todas las puertas de todos los ministerios y de todas partes y el 7 de marzo de 1888 sin el conocimiento del equipo de Peral realizó una visita al arsenal de la carraca inspeccionando el submarino que estaba en construcción bueno el escándalo surgió inmediatamente pero el gobierno echó tierra sobre el asunto curiosa actitud que no se repitió cuando Carlos Casado de la Lizal que había entregado 20.000 libras para el desarrollo de la nave fue invitado por Peral a visitarlo en esta ocasión Peral recibió una reprimenda importante ¿qué hace? ¿qué hace que esas cosas estuviesen pasando? que un proyecto que es que era evidentemente merecedor del mayor de los secretos sea público como como un circo y además vamos allí va todo el mundo a verlo y resulta que va quien está apoyando efectivamente y sancionan a esa actitud debería ser un proyecto del máximo secreto es fácil imaginar que militarmente las cosas pues fácilmente se habían puesto del lado de España con un arma tan determinante ¿no? porque en esa época habría sido absolutamente determinante no había ninguna contramedida vamos es que era habría sido pues el tiro al pato para para sí, sí absolutamente determinante el poder hundir barcos en enemigo el mismo Debuy el mismo almirante Debuy de Cavite dijo que si España hubiese tenido un submarino no hubiesen podido pasar lo que pasó la verdad es que si pasó lo que pasó tampoco es lógico porque se podía haber evitado perfectamente incluso internacionalmente se dudaba si vamos se tenía confianza en que España ganase y bueno el maltrato de las autoridades a Peral llega a tal extremo que en especial por este ministro Beranger que comentábamos bueno que al final consiguen hundir el proyecto pero llegan hasta el extremo de arrestar mes y medio al pobre Isaac Peral no sé con qué argumento cómo sucedió este acoso el calvario de Isaac Peral tuvo que ser terrible un verdadero patriota que cede a ofertas creo que hasta le ofrecían ser el el director de unos asquilleros en Inglaterra además de millones un verdadero patriota rechazó todas las ofertas rechazó todas las ofertas que las tuvo porque era un servicio a la patria y punto nada más bueno perdón que sea tan ególatra pero yo no también lo hago por servir a la patria el tema este de escribir y de estudiar historia y todo esto aquí como comprenderás yo no gano nada o sea yo esto lo hago por si me recuerdas a mí estamos pues eso destinando el tiempo que tenemos los recursos que tenemos para tratar de difundir la verdad y las ideas que creemos que más nos van a ayudar a todos y por eso por eso luego hablaremos también un poco de por qué los historiadores revisionistas que estéis aportando esta visión veraz de las cosas no son los historiadores oficiales y ahí hay que hacer también un poco eso ya ya llegaremos luego cuando me lo preguntes porque ahora me acabas de hacer una pregunta y no quiero que se me vaya arriba bueno está claro que el proyecto el proyecto del submarino no interesaba al gobierno español pero en una visita que Peral realizó a los astilleros ingleses porque Peral se movía de un sitio a otro buscando pues que si las baterías que aquí no había entonces se movía por ahí pues visitando unos astilleros ingleses pudo comprobar que le habían copiado el casco del submarino porque él no entregó toda la documentación sino que entregándola por partes y el casco que lo había que lo tenía el ministro ese casco lo habían copiado en Inglaterra evidentemente a Inglaterra si le interesaba lo que al gobierno español no le interesaba y ofreció a Peral no un millón ni dos ni tres ni cuatro le ofreció un cheque en blanco ponga usted la cifra que desee y Peral lo rechazó pero Beranger no podía paralizar la construcción porque estaba atado en ese sentido estaba atado de pies y manos por lo que se dedicó a poner pegas y posibilitar sabotajes que inexorablemente eran resueltos muy satisfactoriamente por Isaac Peral el submarino fue convertido en objeto turístico hombre el turismo en aquel momento no estaba como hoy pero en fin o sea los que tal se puede entender que era un objetivo turístico las pruebas eran públicas y sus éxitos también a Peral se le prohibió realizar una prueba fundamental cual era atravesar el estrecho de Gibraltar sumergido y la prueba que significó su desmantelamiento estaba además además de eso estaba perfectamente orquestada esa prueba consistió en que debía acercarse sin ser visto a un buque en el que se había congregado centenares de curiosos no había un vigía que vigilaba si acaso se acercaba a algún peligro como sucede en un barco de guerra sino centenares de vigías que vigilaban ávidos de localizar un submarino que sabían a ciencia cierta que por un sitio u otro debía hacer su aparición y efectivamente fue visto fue su sentencia de muerte que se produjo sin que ningún alto cargo del gobierno hubiese asistido jamás a ninguna prueba el interés del gobierno por Peral era neutralizarlo así en 1890 fue arrestado por orden del ministro de Marina Juan Romero Moreno el motivo aducido fue que en el año anterior en 1889 había efectuado un viaje a París sin haber avisado del mismo al ministro de Marina pero bueno es que Isaac Peral tenía autorización personal de su capitán general y así así fue el trato que estuvo recibiendo Isaac Peral hasta que una vez destruido el plan del submarino cuando le presentaron que hiciese otro plan bueno aquello aquello ya sonaba chiste era un proyecto para darle largas y tal efectivamente aquello sonaba chiste y entonces Peral lo que hizo fue darse de baja del ejército y bueno y se fue a morir a Alemania eso murió en el exilio o sea la historia es verdad y bueno se presentó se presentó a elecciones y tenía como contrincante al sobrino de Berángel y le ganó y le ganó pero resulta que bueno en aquel momento estaban tan peor que ahora y a veces pues resulta que al final no se crearon las cortes y entonces perdió el escaño hubo una selección y murió no mucho tiempo después en el exilio algo verdaderamente triste un gran patriota y bueno alguno de sus descendientes ha escrito un libro para explicar la verdad de lo que pasó Javier San Mateo y hay que recuperar su memoria y ensalzarle y alabarle porque un patriota y un genio Javier San Mateo está dando el do de pecho por su bisabuelo y en fin está haciendo labor histórica extraordinaria extraordinaria al final o se quedan sin hacer me recuerda la frase de Ortega y Gasset de o somos los ciudadanos los que empujamos o es que es desastroso las élites españolas las hispanas en los últimos tiempos son tristezadoras en fin estamos hablando del submarino y otra de las grandes dudas que surgen y que a mí ya recuerdo que de pequeño me contaban que perdimos las batallas navales en la guerra del 98 porque nuestra armada era absolutamente anticuada que casi se enfrentaban barcos de madera los españoles frente a los barcos de vapor de los estadounidenses que no había nada que hacer y bueno pues tenemos historiadores que ahora nos dicen prácticamente todo lo contrario a lo mejor no teníamos unos buques de tanto tonelaje como no tenían los estadounidenses pero nuestra armada pues era la cuarta o la quinta del mundo por el momento en aquel momento teníamos algunos buques prácticamente sin rival como el acorazado Pelayo mucho más rápidos teníamos unos desarrollos en tecnología militar además hechos por ingenieros españoles como Montoria los cañones Montoria de disparos rápidos y que eran especialmente adecuados para el combate naval mucho mejor que los cañones de los estadounidenses que parece que tardaban muchos minutos en volver a disparar entonces bueno la verdad que aquí hay dudas porque también parece como muy razonable algunos de los informes que dado que la situación económica de España por aquel entonces no era muy buena pues el pensar que pues los buques no estaban en un estado óptimo de mantenimiento la verdad que es difícil tener una opinión clara sobre este aspecto ¿cuál consideras tú que era el estado de la Marina Española justo en el 98? vamos a ver o sea a lo largo de después de del desastre de Trafalgar la Marina Española pues no anduvo de aquello digamos de forma gloriosa y bueno y luego además toda la historia tergiversada que nos han colado la poca historia la poca historia que nos han dicho del 19 la poca historia del 19 ha sido además tergiversada y en mi caso hasta tal extremo que he llegado a publicar el libro poniendo cosas que después de haberlos visto pues pues me arrepiento de haberlos puesto porque son erróneas entonces yo desde aquí incluso pues lo lo digo no son no son determinantes para el el cómputo total del libro pero soy consciente en algún punto a nueva información que te hace tener efectivamente que si hay una segunda edición desde luego lo variaré eso está claro eso está clarísimo ese por lo que a mí en persona respecta en relación a la Marina cuidado al tanto es que claro aquí se juntan un montón de cosas bueno y hay que tener un conocimiento militar avanzado como por ejemplo tiene Federico Santaella para interpretar pues por ejemplo las decisiones militares que estaban tomando Ferbera o Montajo cuando otro experto militar o experto naval las lee no es lo mismo que si las leemos unos legos efectivamente que es lo que a mí me pasó o sea si es que yo he pasado por encima de las cosas que ahora mismo las leo las que tengo escritas en el mismo libro digo pero como yo después de haber puesto eso escribo eso otro es que no no se va a mejorar se va a mejorar el libro en algunos pequeños puntos en siguientes ediciones y aquí cuando estás aclarando ya ahora pues mira ya sabemos que es lo que aquí ya lo aclaro o sea cuidado insisto no es definitivo o sea no es no es determinante pero hay cosas que saben mal es que me saben muy mal entiendo este resquemor sí bueno es que yo además que mi relación con la marina yo estoy en la marina ¿sí? el marinero de reemplazo ¿sí? participaron en la tragedia y en la redacción de mi estudio no encontré argumentos que pudiesen aclarar la calidad de los buques españoles por lo que di por bueno lo que todo lo digo por todo será conocido por mí conocido y conocido por la inmensa mayoría conocido en tres comillas más buques de más tonelaje pues y cañones como de mayor alcance pues tienes a pensar bueno era una más poderosa la estadounidense bueno es que hay muchos otros factores que se dan en cuenta pero ya es en el ámbito de de descargurir militar ¿no? que se puede y de ciudades bueno es el caso que fue mi relación con Federico Santaella posterior a la publicación del libro la que me ha aclarado algunos aspectos que varían sensiblemente las explicaciones sobre la flota y sobre el almirante Ferbera que doy en el trabajo no varían insisto no varían sustancialmente lo expuesto en su conjunto pero sí lo hacen sobre la composición de la flota y aclaran las dudas que siempre he tenido sobre la honorabilidad del almirante Ferbera porque yo pensaba en todo es que yo tenía y digo es que esto no me convence y por eso me metía tanto y cada vez me convencía más sobre el caso de Cerbera ya lo comentamos un poquito a mí lo que me ha sorprendido siempre es hasta qué nivel se le ensalza y se le ha ensalzado en España eso porque vale a lo mejor podías pensar que no era un traidor pero lo que fue es un inútil y un incapaz llevaba una derrota absoluta a la flota entonces es que da mucho que pensar el que pues haya avenidas en su nombre que vas al museo naval en Madrid y se le ensalza y entonces pues qué qué hay detrás y normal que también con esa propaganda sobre la imagen de Cerbera pues normal que tu tu bueno tu primera reflexión sea de bueno pues no lo hizo mal claro sí sí no es que yo pero yo algún resquemor tenía y yo buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba pero no encontraba porque es que era incapaz de verlo porque me faltaban con el mínimo conocimiento de la marina para ver esas cosas aparte que Cerbera Cerbera creo que pertenece a una familia de marineros de gran regambre ¿no? sí sí y actualmente tiene descendientes en la marina exacto exacto y veo que son muy activos en defender la imagen de la familia y de este personaje en concreto tienen una página web han sacado un libro hace poco y entiendo a lo mejor pues se debe a la familia a ese deseo de la familia de lavar su nombre el que pues existe esa campaña un poco de propaganda sobre su figura y yo esa campaña de propaganda a veces la atribuía a temas más oscuros en todo caso pues lógico que te habías influido por esa por esa publicidad bueno pues es el caso que como le dices que decían que si había barcos de madera eso es mentira lo que sí es cierto es que algunos tenían la cubierta de madera la cubierta que no la estructura algo que por lo demás era común en todas las armadas siendo que los que participaron en el combate de Santiago habían sido construidos entre los años 1890 y 1896 mientras los buques usenses que eran sumamente modernos sumamente modernos habían sido construidos entre 1888 dos años antes y 1896 las mismas fechas coincidentes con los barcos españoles y tenían una velocidad similar en cuanto a la artillería los usenses tenían algunas piezas de mayor calibre pero en conjunto e insisto que no soy entendido en la materia todo lo que hablo lo hablo por boca de mi amigo Santaella los usenses tenían algunas piezas de mayor calibre pero en conjunto no parece que la diferencia fuese significativa Máxime si añadimos que la pericia de los marinos españoles era sobradamente superior a la de los usenses que manifestaron un extraordinario error en el tiro un porcentaje elevadísimo de sus disparos fueron fuera del objetivo por otra parte la artillería necesita hacer tres disparos para tener opción de blanco certero con el segundo se corrige el tiro y el tercero da en el blanco para recargar el armamento usense se precisaban diez minutos y el blanco no se quedaba quieto era un movimiento sí, sí es que no se quedaba quieto no era un movimiento sino que al final se movía era un armamento absolutamente inoperativo en la práctica mientras no sucedía lo mismo con los cañones ontoria de la marina española a todo esto se unen las minas bustamantes de una operatividad más que probada pero resulta que no fueron utilizadas en un número significativo acorde con lo que se quería en la situación y lo que es peor las que se colocaron a lo que parece no estalló ni una parece que había una manipulación errónea por lo que le he ido a Sanchez no llevaban detonadores parece ser que no llevaban los detonadores cuando resulta que eran unas minas que no estallaban solo por contacto sino que además podían ser explosionadas desde la costa bien pues no explosionó ninguna a mí al menos me parece extraño y si debo modificar lo que al respecto explico en mi trabajo porque no explico eso porque algo algo huele raro ya me olía raro pero no sabía determinar qué era hasta tener las conversaciones que tuve con el amigo Federico Saltaella fin ya no puedo salvar como salvaba la piel de Cervera ya tengo datos que lo inculpan como traidor como a todos los demás como a todos los demás la nómina de traidores del siglo XIX y del XX y del XXI es larga es extensísima el caso de Cervera incluso para los legos en temas marinos llamaba la atención sobre todo el hecho de que se fuera a encerrar a toda la flota en la bahía de Santiago que eso implicaba que luego tenía que salir por un pasadizo muy estrecho que tenían que salir los barcos de uno en uno y que era el perfecto tiro al plato creo que hay además muchos otros factores como por qué dio una vuelta con su marina cuando por todo el Caribe y cuando lo que necesitaba era carbonear y hay muchos otros factores porque cuando salió en ese tiro al pato incluso pues no empezó saliendo con los destructores que podían lanzar torpedos que los puso al final al final parece que era una lista de despropósitos pero al menos sí que resulta incomprensible casi hasta para el ciudadano normal lo de que se encerrara en la bahía de Santiago y que lo obligaba después a salir de uno en uno la opinión sobre Cervera entonces tras tu juicio sobre él es que más que incapaz o más que los gajes de la guerra es que estaba en el ajo y estaba obedeciendo órdenes pues sí porque es impensable que un almirante es impensable que un almirante haga todo lo que todo lo que hizo Cervera es impensable que cierre a la armada donde la cerró es impensable que estuviese circulando por todo el Caribe en una excursión marítima gastando carbón que necesitaba como el agua es impensable en fin y para nosotros nos llama atención imaginemos para un almirante de la marina el tomar una decisión tan obvia tan radical como esa o realmente por eso no sé qué hacemos ensalzando su figura porque o viene una cosa o era la otra un redomado y hay otra figura tan relevante desde el punto de vista del desastre que es la del almirante que mandaba la flota de Filipinas Montojo lo que pasa que lo que sucedió ahí es bastante menos conocido ¿qué nos puedes contar sobre lo que pasó ahí frente a Manila? Bueno el tema de Montojo para mí también me encuentro en la misma situación de opinión sobre que sobre Cervera solo que este no me había no me había engañado del todo estoy convencido que mi desconocimiento del arte de la guerra me guarda algún secreto que tarde o temprano acabaré descubriendo y confirmará mi diagnóstico también hacia Montojo de traidor es lo que lo que entiendo que sucedió con él entonces bueno pues eso con todos estos datos que tenemos que aportan bueno lo de si quieres hablar de lo que sucedió en Filipinas o lo tienes para comentamos ahora bueno porque es que en cuanto al tema de Filipinas pues más de lo mismo el resultado obtenido no dejó de sorprender a casi todos a casi todos sorprendió Montojo se había señalado como uno de los principales enemigos de Peral y en Cavite llevó a efecto un nuevo acto de la farsa que estaba montada presentó batalla en Altamar lejos de las baterías de Costa que no pudieron prestar apoyo es lo que hablábamos antes de que yo de militarmente no entiendo nada pero claro es que cae por su propio peso que si tú tienes un apoyo de Costa tienes que pelear en barco y tienes un apoyo de Costa pues te aguardas al menos a la altura del tiro de tu de tu de la batería de Costa de tu batería es para que te apoyen pues no pues no hasta el extremo fue tan extraño que no es que me extrañase a mí a mí que yo sobre eso pues ni tenía ni tengo idea pero Carlos Ría militar que estuvo presente en la batalla criticaba el hecho y aseveraba que Montojo obró del mejor modo posible para perder los barcos ojo además la derrota fue magnificada por la acción del propio mando ya que los barcos fueron abandonados en lugar de intentar sofocar los incendios una vez habían pegado los cañonazos esto se hunde fuera vámonos pero es que el resto de la flota fue hundida por sus propios tripulantes que no llegaron a plantear combate la acción sería completada en tierra además esto estaba sucediendo en el mar Montojo tiene un apoyo en tierra que era del general Augustín que aplicó las mismas tácticas aplicadas a tierra un desastre un desastre absoluto que disgregó a las tropas en vez de concentrarlas dada las circunstancias de cómo estaban las tropas en Filipinas lo que convenía por lo que dicen los expertos militares lógicamente convenía a la agrupación pues este no al revés las extendió un desastre un desastre pues vamos compaginados los dos o sea tanto Montojo pues como Augustín el destino no podía ser otro no no estaba señalado estaba ordenado que fuese así ordenado que fuese así es indignante interesante la parte en tu libro y también nos trasladas a cómo se vivió por parte de la sociedad a través de los medios de comunicación de la época todos estos sucesos tanto todo lo que en los años previos había pasado con el caso del sumonio de Peral como con los hechos más tristes de las derrotas pero cómo interpretas el papel de la prensa cuál fue su actitud en general de cara a todo el conflicto pues no muy diferente ante los demás no muy diferente considero que es un llevó a cabo una actuación indignante en todos los campos en 1863 reclamaban el abandono de Santo Domingo de Santo Domingo la prensa la prensa reclamaba el abandono de Santo Domingo en el 95 no hacía falta la prensa filibustera de los Estados Unidos porque la prensa de Cuba y de la península ejercía esa función a la perfección en el 68 la prensa penínsular exigía el abandono de Cuba y con relación a la violación del secreto del submarino la prensa jugó un papel de primerísimo orden supuestamente para hacer popular el proyecto entre la población y hacer popular a su autor eso uno pero luego la época por ejemplo el correo o el globo que representaban el pensamiento de Cánovas de Sagasta y de Castelar respectivamente le acosaban directamente desde los primeros momentos del conocimiento de la de la de la construcción del submarino y cuando el submarino fue varado y Peral pidió la baja en la marina la prensa en su conjunto silenció el manifiesto que pretendía hacer llegar a la opinión pública y no conforme con eso se explayó vituperándolo y desacreditándolo señalando que era un hombre de ciencia más o menos mediocre a su fallecimiento el 23 de mayo del 95 la prensa volvía a insultar la figura del ingeniero en un lenguaje melífugo señalándolo como un pobre hombre que falló en su empeño por conseguir una nave submarina y negaban que la había conseguido que vergüenza y en el 98 la prensa cargó contra el general Weiler y muchos mandos militares que manifestaron su apoyo al mismo cuando fue sustituido por el general Blanco bueno la prensa acosaba a Weiler que había conseguido pacificar Cuba sí la acosaban la acosaban el 30 de diciembre del 96 era fusilado José Rizal todo hace indicar que ya no era Rizal ni masón ni separatista confesó comulgó y pidió perdón y justo esa fue la causa de su ejecución ordenada por el masón Camilo García Polavieja otro que estaba en la capitanía general de Filipinas la prensa trató el asunto para colmo trató el asunto como un crimen de los frailes esos mismos frailes que como hemos comentado anteriormente han hecho que perviviese la religión católica después de 200 años de salir España de Filipinas en cuanto a la prensa de los Estados Unidos venían jaleando la cuestión a lo largo de todo el siglo a la expectativa de una compra de la isla bueno no vamos a hablar de los Pulitzer porque es que ese individuo las hizo de todos los colores Pulitzer y Hirst ¿no? sí los dos sí sí los dos las hicieron pero de todos los colores y en el 98 la prensa cuyo protagonismo había sido incuestionable tanto en la gestación del conflicto como en su desarrollo no dudaba en reconocer en España los signos de la muerte nacional dotada de un sistema político corrupto y de un ejército ineficaz y presumía una gran crisis que acarrearía la desaparición de España como nación todos los objetivos británicos marcados en 1711 habían sido cumplidos en esos momentos al detalle y la prensa elemento principal participo participo en ello bueno pues todo esto que estamos comentando pues inevitablemente nos lleva a rehacer los juicios sobre la situación y sobre los personajes históricos del momento o sea en concreto pues me viene a la mente Sagasta como decíamos grado 33 el presidente del gobierno tras el asesinato de Cánovas y ¿cuál es la opinión que tienes de él? ¿le podemos considerar como que debe haber sido el muñidor el gran muñidor del acuerdo dado sus posiciones tan relevantes de primerísimo nivel? Pues sí pero vamos no se va a quedar yo creo que no se va a quedar ni en el primer puesto ni en el último porque ¿cómo debemos considerar a Sagasta? ¿y cómo debemos considerar a Cánovas? ¿y a Espartero? ¿y a Espocinina? ¿y a O'Donnell? ¿y a Cea Bermúdez? ¿y a San Martín? ¿y a El Empecinado? ¿y a Serrano? ¿y a Prim? traidores yo creo que si nos queremos meter en para ensuciarnos de porquería hasta las orejas pues vamos a estudiar a cada uno de estos que estamos convencidos que acabaremos sucios total sí, sí, sí bueno Beranger ya hemos hablado de él que fue ministro de Marina que torpedeó a Peral y Cánovas que parece que es un personaje que confunde que puede generar más dudas ¿no? porque hablábamos antes de que sí él también pues se reía del proyecto del submarino ayudó a torpedearlo nunca mejor dicho pero por otro lado pues parece que su eliminación física por un supuesto anarquista pero que venía directamente pasaba por Londres pues obedecía que él sí que quería poner resistencia a la cesión de Cuba ¿no? ¿cómo le interpreta? ¿cómo interpreta su figura? Sí, a mí me resulta curioso que sí que hay gente que está que lo mira con simpatía pues le pasa yo creo que a esa gente le pasa como a mí me pasaba con Cervera pero también o sea como resulta que aquí me encontraba o sea si con Cervera estaba buscando para encontrar de dónde estaba el agujero dónde estaba el fallo dónde había el engaño y no lo encontré en este caso hacía justamente lo contrario a ver dónde estaba el bien bueno en el caso de Cánovas como digo pues he estado buscando el dato que me hiciese pensar que no era un traidor porque eso sí lo tenía claro en base a que las personas con las que comentaba mi trabajo por lo general me daban argumentos que le salvaban la piel pero todos esos argumentos acababan en la nada acababan siendo insustanciales acababan siendo erróneos tal vez suceda como en el caso de Cervera y acabe teniendo que rectificar prometo que si así sucede lo proclamaré hoy por hoy lo tengo en la nómina de los traidores ¿por qué? y por ¿quién fue asesinado entonces? el autor material nos da de duda Angelillo pero ¿quién? ¿quién? ¿quién lo asesinó? personalmente creo que el servicio secreto británico ¿y por qué? ¿siempre apusas a Inglaterra? no, no siempre apuso cuando lo veo cuando no pues no ¿por qué? ¿por qué? lo asesinó pues porque se mostró renuente a la hora de dar el golpe definitivo a España no hay datos que señalen a Cánovas como miembro de la masonería sí, en algún sitio he leído pero la verdad es que así como con nosotros está claro con este parece ser que está claro lo contrario que no era pero sus relaciones con miembros de la secta son de escándalo incluidos a Jaro y las actuaciones tanto en el tema del submarino como en el tema de la flota en general fueron tendentes a no permitir su desarrollo otorgando la construcción de navios a empresas en proyectos tiene delito ordenar la construcción de una flota a una empresa que no tiene ni los documentos legalizados para constituirse pues sí eso es bastante significativo sí finalmente en el 97 no sabía cómo cambiar el registro y estaba dispuesto a reunir en Cádiz 18 buques de combate antes de que comenzara el año 98 algo que no podía permitirse su asesinato paralizó la operación y su sucesor Sagasta el 30 de noviembre manifestó que esos barcos no eran necesarios ¿qué provocó ese cambio de actitud en Cánovas? la verdad es que para mí la respuesta es sumamente dificultosa personalmente creo que el miedo a que lo que finalmente acabó ocurriendo ocasionase un alzamiento nacional y con lo que le podía tocar a él de rebote claro pero eso lógicamente no es más que una suposición pero vamos o sea interpretando lo que cómo vivió qué hizo a lo largo de su vida no en el momento del asesinato sino antes o sea bueno lo había mencionado al final es muy claro con esto de la acumulación de barcos en Cádiz que tenía intención de hacer la pregunta que siempre tenemos que hacernos cuando hay un asesinato o un malnicidio de estas características y pues apuntan una dirección yo creo que sí no, muy interesante bueno y bueno después de las derrotas militares se convoca al gobierno de España a París para firmar el denigrante tratado de París por el que se le da la independencia a Cuba se cede Puerto Rico a Estados Unidos y se vende Filipinas por 20 millones de dólares se vende esto da que pensar además no se exigen como suele ser habitual en las guerras al vencido por reparaciones por los daños de guerra que suele ser lo habitual entonces ¿qué opinas del tratado de París? ¿crees que revela también o apuntala la hipótesis de que se trató de una pantomima un teatrillo una traición? esto es una gran farsa efectivamente el tratado de París es la perfección de la humillación de España cuyo mayor precio si ya de por si fuese poco está siendo pagado hoy por los puertorriqueños a quienes para mayor se les privó de su condición de español que están en un estado de semicolonia hoy día dentro de Estados Unidos una situación de la que no se habla jamás en los medios de comunicación no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales estadounidenses han tratado a través de ingeniería social de cambiarles el idioma no lo han conseguido en fin una población absolutamente de segundo de ciudadanos de segunda total y muchos están reclamando volver a España como comunidad autónoma bueno es el caso que el tratado de París es un insulto al derecho de gente que fue impuesto por los superiores jerárquicos de los gobernantes de España y los 20 millones de dólares no es más que el premio de consolación la golosina que se da al sabueso que trae la pieza yo así lo entiendo a lo mejor es muy duro pero yo así lo entiendo pero es que además el tratado carece de las mínimas garantías puesto que Manila resistió hasta un día después de la firma del mismo un día después no estoy diciendo un día antes un día después con lo que la capitulación viene a ser nula al estar en paz España con los Estados Unidos pero el derecho de la fuerza es el derecho de la fuerza y la y la actuación del mundo anglosajón pues es la que es y para rematar la ilegalidad las islas de Sibutu y Cagayan de Jolo que quedaron fuera del acuerdo de paz y que acabaron quedándose los Estados Unidos con un claro argumento que además lo manifestaron no es una cosa que no es que eso lo he interpretado yo como he dicho que en otras cosas pues lo he interpretado yo y tal no 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 ellos dijeron que en sus manos tenían la fuerza para hacer llamativo y bueno ya para terminar de refrendar que había algo de operación orquestada pues hay un hecho un poco conocido y es que España también aprovechó en esas fechas para desprenderse de otras posesiones que tenía en los océanos eran en concreto las Islas Marianas las Islas Palau y las Islas Carolinas pero ¿se las entregó a Inglaterra? ¿A Estados Unidos? No a Alemania muy llamativo ¿qué es lo que pasó? Bueno de Palau no esa forma parte del archipiélago de las Marianas pero las Palau se quedó aparte y se la quedaron los Estados Unidos pero el resto de las Marianas y las Carolinas pues bueno así como el gobierno no fue capaz de guardar el secreto del submarino recordemos que no fue capaz de de ese detalle mínimo de seguridad nacional ahí no fue capaz pero sí fue capaz de guardar el secreto de la venta a Alemania de las Marianas y de las Carolinas llevado a efecto en el año 1899 y que en definitiva obedeció a un acuerdo previo que garantizaba la presencia de Alemania que se veía excluida de su parte de Tarta en la Argentina una operación de los anglos para que Alemania no se enfadara mucho y vamos a darles esto y bueno España que no tiene la menor consideración pues le obligan a accederlas en formato de venta y encima lo más escandaloso que comentas que se hace en secreto fueron vendidos por 25 millones de pesetas saltándose la legislación española porque el señor Sagasta estimaba que no ofrecían ni utilidad después de pérdidas las filipinas siendo dudoso que los beneficios comerciales o de orden internacional compensaran el gasto de sostenimiento eso dijo el señor Sagasta pero la coincidencia en el tiempo y está claro que es prácticamente como obedecer instrucciones de deshacerse del imperio y haciendo que el orden mundial pues no se no se altere y que los alemanes no se solivian ¿no? da absolutamente esa sensación bueno y una vez que hemos hecho un repaso a los hechos yo creo que bueno hay muchísimo más que conocer con muchísima profundidad de detalle en el libro y como decíamos pues con mucha información que te hace transportarte a esa época pero bueno hablamos al inicio de hacemos esa reflexión de ¿por qué está sucediendo ahora esta revisión de nuestra historia en un punto tan tan relevante ¿por qué surge ahora y precisamente porque sois pues no historiadores profesionales no sois catedráticos de historia al revés soy un aficionado un apasionado de la historia pero filósofo de estudios creo recordar ¿no? Federico Santaella que si no me equivoco creo que él es médico militar sí médico militar es jubilado o prejubilado y que está pues eso con muchísima pasión como tú dedicando sus esfuerzos a esta labor tan necesaria tan tan valiosa y que tanto lo amos de profundizar y difundir la verdadera historia ¿por qué esto? ¿y por qué vosotros? ¿por qué tú? ¿qué crees que es lo que pasa para que no no venga desde las cátedras de historia de las universidades de este proceso? por ejemplo bueno eso me pregunto yo porque los datos están ahí los datos están ahí para que el curioso los descubra yo no me invento nada de lo que digo yo si hay algo que no soy es novelista no sé alguna vez intento escribir novela y la verdad que me sale bastante mal pero yo han aparecido nuevos documentos antes hacíamos referencia eso es una parte sustancial de este proceso de revisión o crees que es más que ha habido falta de pasión de interés de recurrir a las fuentes y de verdad de investigar yo creo que ha sido falta de interés o a lo mejor excesivo interés por otras partes porque la gente no lo haga y entonces España detrás del 98 cayó tan en tan hacia sí dentro que se implosionó y se sigue implosionando y entonces ahora resulta que tenemos eso tan metido en la piel que nos negamos a creer que nos han engañado maliciosamente porque no somos tan tontos somos muristos pues nos negamos a creer que nos han eso creo yo pero en fin o sea podemos incurrir en errores de bulto yo por lo que a mí como investigador de la historia podemos incurrir en errores de bulto que nos desfiguren un tanto un hecho concreto como en el caso de Cervera pero en su conjunto errores incluidos nos ponen negro sobre blanco la realidad de lo sucedido todo consiste en investigar y ¿por qué no ha salido esto antes a la luz? me preguntas eso quisiera saber yo probablemente porque ahora empieza a removerse el espíritu español amodorrado durante al menos dos siglos quizás gracias a los nuevos medios técnicos que permiten burlar la censura es que no lo sé tengamos en cuenta que Isaac Peral no se le permitió divulgar su caso fue vetado y en otro orden de cosas por lo que me toca directamente la mayoría de mis trabajos están en mi cajón en 40 años nadie me ha hecho caso y no es que yo haya sido comedido ya llamando puertas nadie me ha hecho caso es ahora cuando misteriosamente me han editado un libro y en enero otro bueno has hablado antes de la conquista británica de España pero con la publicidad en breve lo tengo editado yo por mí mismo en unas ediciones pequeñitas pero es que ahora me lo va a editar una editorial en enero lo merece gracias gracias bueno pero es que tengo 30 más en mi cajón tengo 30 trabajos más como esos y por qué no se han divulgado nadie nadie los ha tenido que coger mi deducción es que el sometimiento al enemigo extranjero ha sido total y absoluto actualmente también lo es tanto que yo me atrevo a decir que la hispanidad de Cera es colonia británica hoy hoy es colonia británica y digo más que Gibraltar es sólo la base militar desde la que controlan la colonia pero no sé por qué de pronto se permite que esto se divulgue no lo entiendo y aunque la intención sea también perversa de permitir que esto se disminuye es menester que saquemos a la luz la verdad histórica porque alguien alguien dijo que la verdad nos hará libres y yo sigo a ese alguien absolutamente de acuerdo y no no es lo mismo si conseguimos que la sociedad española vea el 98 no como el desastre del 98 sino como la tradición del 98 pensemos como como cambia de forma radical la interpretación de lo que somos de cómo tenemos que actuar no sólo sobre el pasado sino también de cara al futuro y hablando un poco del presente del futuro porque al final revisamos la historia pero bueno tú como hispanista como yo pues tenemos nuestra interpretación de lo que ha pasado y de hacia dónde debemos encaminarnos porque es bien sabido el que domina la historia domina el presente y el futuro y si no nos lo han tergiversado pues es para que no nos encaminemos en la dirección que más nos conviene y bueno pues con todo esto que hemos estado comentando sobre la traición miramos hechos del presente como lo que está sucediendo en nuestra relación con el vecino que sin duda es el más conflictivo con Marruecos lo que ha pasado en estos últimos meses la actuación del gobierno español bueno muy aparentemente no muy obviamente en contra de nuestros intereses pues no solo porque vayamos en contra de los mandatos de la ONU que dicen que todavía somos la potencia colonial en Sáhara sino que encima lo hacemos de una forma en la que enfadamos a los que nos ceden el gas a Argelia en esta situación en la que los precios del gas están disparando o sea vamos una actuación absolutamente nefasta y contraria a nuestros intereses del gobierno y pues si fuera poco pues oímos voces de exministras del Partido Socialista que hablan abiertamente de ceder Ceuta y Melilla a Marruecos bueno como es el presente a la luz de todo lo que hemos estado comentando sobre sobre cómo nuestras élites han actuado han traicionado nuestros mejores intereses han actuado en contra de 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 los intereses de la nación de la sociedad como ha habido el presente hombre yo lo veo todo en orden a lo que está pasando España desde hace dos siglos si ahora te coges y te estudias el el cantonalismo en España la primera república pues muy probablemente te rías a carcajadas o muy probablemente te pongas a llorar de pena las guerras entre Murcia y Cartagena efectivamente y digo yo como lo veía la gente la gente de la calle en ese momento pues yo creo que lo estaba viendo como lo estamos viendo hoy en este momento lo que está pasando en España hoy la situación no es otra la situación es la misma las personas han cambiado pues porque lógicamente pues aquí nadie vive 200 años pero la verdad es que a mí que me pongan Pimar Gall y bueno pues puedes buscarlo puedes buscarlo y ¿qué te dice Pimar Gall? dice cualquier otro puedes buscarlo y lo encuentras dices coño pero si será perdón si esto era del siglo XIX mira tiene la vida muy larga a los de ahora clavao pero clavao toda la situación o sea es que pero es que la situación me dice la situación del Sáhara perdón la situación de Marruecos bueno aquí estamos al servicio de los Estados Unidos y hay que hacer lo que digan ellos pero es que es lo mismo que hicieron entonces es que es lo mismo que hicieron entonces es que me dice la situación de Cataluña y es que es exactamente se repite palabra por palabra lo que se hizo en Cuba desde el 68 la situación es esa y te vas a Cataluña te vas a Bascongadas a Galicia yo que sé y donde quieras y te van te van haciendo lo mismo el sistema este que tenemos de las autonomías pero si es que es una réplica del cantonalismo del antepasado y modificado y aquí estamos a lo que manden los que nos mandan y ellos están a lo que les mandan lo que les mandan y los que les mandan son el mundo son la anglosfera ellos son agentes brindánicos hay alguien que me dice jaja lo que cobro lo que cobras lo que estás cobrando al pueblo español que es lo que te dice el amo que puedes hacer creo yo que tenemos demasiado agente británico metido en todas las estructuras en todos los partidos de España bueno pues el ejemplo que poníamos está claro a quien beneficio estas acciones que iban en contra de nuestros mejores intereses comentamos acerca de Marruecos pues nada esperemos y por eso lo hacemos por eso pensamos que es importante difundir la verdad sobre estos hechos históricos para que como sociedad aprendamos seamos conscientes de lo que nos jugamos cuando no hacemos que nuestra élite defienda nuestros guardados de los intereses y que no dejemos que suceda más porque nos jugamos mucho más pues que se conciencie el pueblo español y haga lo que tenga que hacer porque ni tú ni yo podemos hacer más yo creo que hacemos suficiente de momento bueno seguiremos seguiremos haciéndolo porque estamos convencidos de que es lo que tenemos que hacer y lo mejor para nuestra comunidad que nosotros valoramos el el bienestar de nuestra comunidad pues necesario ha sido una charla interesantísima hemos dado un repaso muy por encima de todo lo que aportas en tu libro recomendamos a a todos los espectadores que que lo compren que lo regalen va a ser un excelente regalo para estas navidades no es sólo para personas que les guste la historia sino para cualquier persona que que se interese por nuestro presente por lo que somos no sólo no es sólo un libro para para españoles es un libro para cualquier hispano los aprendizajes que se están de este libro son para para cualquier compañero de nuestra comunidad recuerdo lo que hacíamos al principio aquí tenemos gracias a snd editores y pondré el link en la descripción un descuento del 15% y el libro a través de la página web de la editorial se envía a muchos países hispanoamericanos no sólo no sólo aquí en España o sea que si estáis interesados desde México Argentina Colombia pues ahí puede llegar y muchísimas gracias Cesario ha sido interesantísimo y nos emplazaremos para cuando se publique la conquista británica de España y así lo podremos comentar también estupendo pues encantado muchas gracias por haberme atendido y por difundir la verdad histórica un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte